Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Física cuántica, neurociencias. Soy profesora de Educación Física. Una de mis áreas es el entrenamiento de alto rendimiento, entonces los procesos cognitivos y todo lo que es el adiestramiento de la mente para mí es muy importante. Bueno, después, en el transcurso de mi vida, tuve un episodio de estar durmiendo, desconecté de esta vida, paseamos otra, y en esa desconexión, en ese encuentro con la muerte, experimenté los planos de conciencia. Se transformó totalmente mi vida, volví al mundo con mi misión, y bueno, esto de ser profesora de Educación Física lo transformé en promotora de salud y bienestar. Entonces, empecé a trabajar por siete años en bajar todos esos conocimientos que tenía incorporados y toda mi trayectoria como docente y profesora de Educación Física en un libro práctico de autoconocimiento, bajado a la realidad. Entonces, estoy haciendo talleres de autoconocimiento, estoy feliz porque la Academia de Literatura Bonaerense y en conexión con la Academia ALAS, no sé si la escucharon nombrar, bueno, aprobaron un proyecto mío de talleres de autoconocimiento para niños y jóvenes, donde vamos a integrar expresión por el movimiento, observación interna y escritura. Eso está por lanzarse, así que, bueno, el libro tiene esa funcionalidad. Me gustaría, una persona, vamos a hacer el libro a la carta. No, es muy grande el libro y esta vez no quería elegir que leer. ¿Creen en los mensajes del universo? Sí. ¿O la sincronicidad? Sí. Bueno, vamos, dos porque no puedo elegir más, pero yo creo que todos los libros tienen un mensaje particular en frecuencia exacta del proceso cognitivo de nosotros. Solo el que reciba el mensaje lo puede decodificar. ¿Cómo es tu nombre? Micaela. Micaela. ¿Cuántos años tenés? 18. 18. Bárbaro. Bueno, elegí un número, tenés como muchos números para elegir, desde el 23 hasta el 480. 243. 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 253. 253. 253. 253. 253. 263. 273. 273. 293. 303. 303. 303. 303. 303. 303. 303. 303. 313. 313. 313. 313. a ver, la pregunta primera pregunta, ¿quién estaba siendo yo antes de despertar? ¿cómo era mi vida antes de caer en el sueño medicamentoso y producirse la desconexión? te la dejo no, eso es para que vos lo trabajes con vos eso es algo particular bueno, el epígrafe toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley la suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida hay muchos clavos de causalidad pero nada escapa a la ley el principio de causa y efecto el equivalente bien muchísimas gracias bueno, patria y suña la veo muy bien acompañada acá acá estoy con Lorena ¿qué tal amigos? ¿cómo les va? ¿lorena? en la feria del libro de la matanza muy bien no se confundan porque estamos acá en la matanza en la matanza, en la matanza pero aquí estoy radicada sí, estoy radicada desde el 2013 mediados del 2013 estoy radicada en Buenos Aires estuve viendo en Tortuguitas y ahora estoy en Munro y bueno, disfrutando la verdad que estoy disfrutando de la feria del libro de la matanza lo que les contaba lo que les contaba que encontramos acá en la presentación siempre está bien que ella presentó presenté mi libro que es un libro de autoconocimiento que se llama Conciencia Pura Voz de Voces y tiene la finalidad de empoderarnos a través del autoconocimiento pero el autoconocimiento visto integralmente desde donde estamos situados si bien en Oriente nacen con esta sabiduría interna despierta en Occidente no entonces, ¿cómo es este encuentro y desencuentro de nosotros los occidentales con nosotros mismos? ¿creemos que el autoconocimiento nos pertenece? ¿no nos pertenece? entonces, ¿cómo lo practicamos? ¿cómo lo bajamos a la tierra? que no se quede solo en la parte espiritual sino que baje el cuerpo que haga una integración entre cuerpo, mente y alma que sea una integración de todos y bueno, creé un libro que tiene muchas herramientas prácticas de trabajo a través nacido de mi historia personal y los invito voy a aprovechar para invitarlos a una charla taller de autoconocimiento va a ser extraordinario es un vivencial donde vamos a estar desarrollando nuestros recursos internos reconociéndolos y a través no les quiero contar mucho para que sea una sorpresa ya nos está dando ganas de ir vamos a trabajar mucho la línea del tiempo el sábado 5 de octubre en Daín usina cultural Palermo a las 4 y media de la tarde es la cita van a ser 2 horas 2 y media de una experiencia extraordinaria ahí en Palermo en Palermo y bueno la impresión de entonces de la feria estamos hablando de la feria a ver que claro porque es la primera vez que y es la primera vez y la verdad que yo estoy muy sorprendida porque me encantó la estructura desde afuera ya me gustaba o sea ya me invitaba a entrar bueno yo soy amante de los libros y este tipo de encuentros me parece muy rico necesario cultural y sobre todo lleva a esto de emocionarte en el conocimiento de otros autores de otras personas y esta interconexión cultural que necesitamos realmente para empezar a forjarnos con nuevos valores con una nueva solidaridad entre todos y empezar a funcionar distinto para que todos unidos trabajemos por la paz del mundo ahora ya en nuestro lugar ya estábamos unidos claro porque estábamos en el grupo de whatsapp si la conexión estaba o estábamos en el grupo de whatsapp de la academia bonaerense de literatura moderna la presidenta de maría costa ahí está maría costa le mandamos un besito grande a maría y agradezco las conexiones son así y agradezco mucho haberme permitido presentar el proyecto de autoconocimiento para niños y jóvenes que fue aprobado por la academia para que podamos lanzarlo y empezar a trabajar con tantos niños y jóvenes desarrollar un poco todo lo que es desde el interior hacia el exterior para todos unidos por la paz que bueno que bueno que es tan necesario en estos tiempos de tanto vértigo parar un poco la moto digamos por decirlo el punto de anclaje interno de cada uno y que sea entre todos para el bien mayor de todos sí señor bueno muy bien 30.000 veces literatura patria 30.000 veces literatura 30.000 veces la academia de literatura moderna y bueno 30.000 veces tallel que también eso es posible muchas gracias chicos para los que me quieran encontrar en las redes sociales mi alias es 11 dorenieva 8 bien bien muchas gracias chicos bueno gracias 30.000 veces literatura muchas gracias